Una de las cosas que recuerdo con mucho cariño de mi niñez es cuando solíamos ir con mi familia a las playas de Mar Chiquita, un tranquilo poblado acompañado de una albúfera donde pasé los días más felices de mi infancia. Gran parte del verano nos dirigíamos hasta allí para disfrutar del mar y de la laguna. Para llegar teníamos que recorrer 36 kilómetros desde Mar del Plata, mi lugar de residencia, por la ruta 11 y ese paseo hasta llegar a destino incluía pasar por una vieja casona abandonada que año tras año veía cómo se transformaba en ruinas. Solo con verla me generaba miedo por su aspecto fantasmagórico. Además siempre escuché a mis padres comentar que ese lugar tenía un pasado oscuro, lo que me generaba más intriga pero también más temor. Y por fin, después de muchos años, vengo a desmistificar o no la historia de este lugar, hoy en, basado en hechos notables, Villa Joyosa. Este lugar está ubicado sobre la ruta 11, muy cerca del parque Camet y a metros de la planta de afluentes cloacales o como vulgarmente le decíamos, el vaciadero. La historia de esta casona nos cuenta que fue construida en 1916 para una familia de la aristocracia. Era una mansión de estilo neocolonial situada casi frente al mar, en un entorno muy agreste. Imaginate cómo era ese lugar hace 100 años atrás. Es como si hoy construyéramos una casa en el medio del campo. Por razones que se desconocen, varios años después esta familia se fue de la mansión. También a quien se le ocurre hacer una casa en la loma del orto. Y se transformó en una elegante casa de té. Con el correr de los años fue cambiando de propietarios y hasta aquí puede ser la historia de cualquier mansión o casona de Mar del Plata que brilló con su esplendor a comienzos del siglo XX. Pero estamos prontos a adentrarnos en la parte más oscura de esta historia porque durante la década del 70 se cubriría de oscuridad y terror. El último golpe militar que se llevó a cabo en Argentina en 1976 trajo consigo los llamados centros clandestinos de detención que eran instalaciones secretas empleadas por las fuerzas armadas para interrogar, torturar y eventualmente asesinar a personas. En Mar del Plata hubo al menos 12 de estos lugares siniestros. Pero existieron otros lugares que pese a que no estaban declarados oficialmente como ex centro clandestinos de detención, siempre se rumoreó que también se ejercía este tipo de actividad. Entre ellos está Villa Joyosa. Se dice que a mediados de los 70 los militares tomaron esta casona que cumplía perfectamente con los requisitos que necesitaban ya que era un lugar alejado de la ciudad y muy cerca del cuartel de grupo de artillería de defensa aérea GADA 601 que fuera cabecera del comando de zona 1. Y si bien para algunos escépticos la relación de los militares con Villa Joyosa es una mera leyenda urbana, para otros fue todo verdad, una triste verdad. Y la historia que más refuerza esta sospecha es la de Dagmar Hagelin. Villa Joyosa cobró notoriedad pública a principios del año 1984 cuando el ex cabo de la marina Raúl Vilariño comenzó a denunciar los asesinatos cometidos por esa fuerza. Entre varias notas publicadas en la revista La Semana, una fue dedicada a este sitio, donde el arrepentido decía haber visto con vida a la joven sueca Dagmar Hagelin. La historia de esta adolescente, desaparecida el 27 de enero de 1977 en el Palomar, provincia de Buenos Aires, secuestrada por un grupo de tareas al mando del ex capitán de marina, Alfredo Astiz, sí, el ángel de la muerte, se convirtió en uno de los casos más conocidos de aquellos días. La búsqueda, iniciada por el padre de la joven, generó la reacción del gobierno sueco que casi llegó a romper relaciones diplomáticas con Argentina y el pedido de aparición con vida tanto del presidente de aquel momento de los Estados Unidos, James Carter, como del Papa Juan Pablo II. Pero todo fue en vano. Dagmar nunca apareció. Posteriormente, tras el regreso a la democracia, en diciembre de 1983, el padre de Dagmar insistió en sus investigaciones y acompañado por periodistas de la revista La Semana, se entrevistó el jueves 12 de enero de 1984 con el ex cabo Vilariño, quien desde Punta del Este dijo que había visto a Dagmar en Mar del Plata, en lo que llamó un centro de recuperación. Afirmó que la joven estaba en silla de ruedas y que él mismo la había ayudado en sus movimientos. Asimismo, describió con precisión el sitio y sus alrededores. Con estos datos en su poder, el padre de Dagmar Hagelin viajó a Mar del Plata el 14 de enero y encontró el sitio descripto por Vilariño. Estaba frente al mar y ya no era un centro de recuperación militar, sino era un boliche bailable llamado Villa Joyosa. Diez días más tarde, con todos estos elementos en su poder, el juez Chichisola dispuso el allanamiento de esta casona cercana a Parque Camet. En el procedimiento se encontró en la corteza de un árbol ubicado en los fondos de la propiedad, las iniciales DH, grabadas en un tronco. De inmediato, se pensó que podían llegar a ser una señal desesperada de Dagmar Hagelin para demostrar su paso por ese lugar, pero las pericias de la justicia no pudieron establecer definiciones concretas y todo quedó como el probable resultado de una casualidad. Si no estuviste atento cuando dije por qué este lugar se llama Villa Joyosa, acá te lo explico más detalladamente. La historia continúa en el año 1989. Un empresario marplatense decide montar en este lugar un boliche bailable. ¿Sabés quién era ese empresario? Capaz que te suena el nombre. Amado Vudú, el ex vicepresidente de Argentina. Vudú reacondicionó esta vieja casona que no había logrado funcionar en ningún rubro y montó una discoteca de dos pisos a la que llamó Pop Art, que años más tarde sería rebautizada como Villa Joyosa. Ahí tenés la respuesta. La pista de baile en el salón principal tenía en el medio una pileta adornada con palmeras, en la que alguna vez algún joven cayó por exceso de alcohol. Entre los pasillos se filtraba un olor nauseabundo proveniente de la planta de desagües cloacales ubicada a metros del lugar, razón obvia por la que ningún rubro había funcionado. Estudio de mercado se llama eso. Vudú era una suerte de dueño, relacionista público y hasta Dick Jay. Recibía a los invitados y les pasaba música. Era la cara visible del boliche, pero llegó a sobrevivir nada más que cuatro meses. No sólo porque estaba alejado de la tradicional zona de boliches en la avenida Constitución. Otra vez, estudio de mercado se llama eso. Sino porque había algo que sobrevolaba el ambiente. Como una mala vibra que negaba a los jóvenes a darse una vuelta por el lugar. Incluso durante el periodo de reacondicionamiento como discoteca, los operarios que trabajaron allí cuentan haber sentido voces que provenían de distintos sectores de la casa, movimientos de sombras en varias dependencias del lugar y una sensación de mala onda permanente. A fin de exorcizar todos esos rumores y tener éxito en su emprendimiento empresarial, los inquilinos a cargo de la villa llamaron a un curandero para que limpiara el sitio de malas influencias. Pero de nada sirvió. Villa Joyosa cerró sus puertas definitivamente y cayó en un abandono total hasta convertirse en la ruina que es hoy. En abril de 2019, un grupo de vecinos de diferentes barrios del norte de Mar del Plata elevaron un pedido al consejo deliberante para hacer efectiva la demolición de esta construcción abandonada a la vera de la ruta 11. Sostienen que en ese lugar se almacenan elementos robados, se vende droga y junta a delincuentes y es la razón de gran parte de los hechos de inseguridad que ocurren en la zona. En este predio abandonado en 2015 encontraron el cuerpo sin vida de un indigente de unos 40 años de edad que había sido asesinado con un palo. Sin dudas la muerte sigue rondando por el lugar. Un lugar con historias poco usuales para una mansión que fue el reflejo de la opulencia de una Mar del Plata con familias bien acomodadas, que hoy agoniza en forma de ruinas tras ser derrotada por el tiempo. Desconozco cuánto más pueda resistir en pie, pero al menos acá edificamos los cimientos del recuerdo de este lugar tan singular que fue testigo de historias basadas en hechos notables.